¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora, su anfitrión, el emperador Cusco! Gracias, gracias, camables. Ya paren. A ver, sigan. Eso es. Paren. Si no supiera que mi bella voz es suficiente, saldría al escenario en un instante. Pero ya que sí es, ¡eso! Ahora tienes que pasar por los tres niveles de la pirámide. Si lo logras, diles que va a ganar, Johnny. Si superas los tres niveles de la pirámide, ¡ganarás una casa nueva! Y no es cualquier casa, ¡es la casa en la colina! ¡Volvemos con usted, Cusco! Además de este premio, también compites por una donación a la caridad favorita de Kronk, Rudy o Isma. Así es. Esta es tu oportunidad de hacer algo bueno con tu vida. Así que selecciona a Isma, Kronk o Rudy ahora y Johnny te dirá más sobre su caridad favorita. Seleccionaste la caridad favorita de Kronk, el Fondo Pro Campamento Chipamonca. Si ganas, enviaremos a 10 lindos niños al campamento Chipamonca por una semana. Son niños dulces, adorables y sonrientes. Y todo depende de ti. ¡Buena suerte! ¡Ellos cuentan contigo! A ver, este es el primer nivel de la pirámide. Para avanzar al siguiente nivel necesitas por lo menos siete monedas. Ganas las monedas al seleccionar un bloque y responder la pregunta correctamente. Si aciertas, ganas el número de monedas que aparece en la pregunta. Si no ganas al menos siete monedas con tres preguntas, entonces no avanzas y no podrás ganar la linda casa en la colina. ¡Qué triste, un drama! Adelante, elige tu primera pregunta. Durante el aguerrido Interinca Scout, ¿de qué color es el uniforme del equipo de Kronk? Azul, naranja, amarillo, verde. ¡Vaya, es correcto! ¿A qué hora del día comemos nuestra comida principal? ¿A qué hora la comemos, en serio? Mañana, mediodía, medianoche, tarde. Sí, no lo creo. Cierto o falso, los incas, mi pueblo, crearon una superred elaborada de caminos pavimentados. Claro, con pavimento. Correcto. Tuviste suerte. No está mal para un principiante. Vas en camino a tu casa, en la colina, amigo. Dos niveles más y la casa es tuya. Hay que seguir adelante. Ahora, necesitas ganar setenta monedas para avanzar al siguiente nivel. ¿Y qué crees? ¿Otra vez solo tienes tres preguntas? Ajá. Súperalo. Así que, ¿qué esperas? Elige tu primera pregunta. Los incas nos referimos a nuestra tierra como Tahuantensuyu, que aunque es difícil de decir, significa ¿qué? La tierra de cuatro esquinas, el pueblo del sol, el pueblo de la tierra, la tierra del pan de pasas y dulces. Incorrecto hasta el infinito. ¿Mi imperio se encuentra en qué cordillera? ¿Las montañas de Dulce? ¿Las montañas Cayosas? ¿La cordillera de los Andes? No está ubicado en ninguna cordillera. Vaya, es correcto. ¿Cierto o falso? Muchos hombres incas deben conseguir una esposa antes de cumplir veinte. ¡Uh, qué presión! Nunca en la vida ni en ninguna otra. Lo siento. No hay casa en la colina para ti. Mejor suerte a la otra. Vuelve a intentarlo. Parece que eso es todo en esta emisión de La Pirámide. Véanos la próxima vez en donde veremos a alguien más no ganar una casa en la colina. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.